Como parte del programa Carmen Siempre Bonita y para garantizar el adecuado estado de las zonas de playa durante el periodo vacacional, la Dirección de Servicios Públicos ya trabaja en la rehabilitación de palapas en Playa Norte. 144 palapas fueron las que se arreglaron en estos días, más la limpieza de playa, se estuvo limpiando desde Vivalo hasta lo que es el Domo del Mar, Bajamita, San Julián, Puerto Real, la Manigua, la que conocen como el Jardín Botánico, la que está al final de Contadores, todas esas playas se han venido limpiando para que ahora los bañistas encuentren las playas limpias en condiciones. Recuerda que el programa de Carmen Siempre Bonita está incluido ahí. Con un llamado a cuidar la infraestructura pública, el Director de Servicios Públicos asegura el compromiso de mantener antes, durante y después de las vacaciones las zonas de playa en óptimas condiciones. Es permanente, recuerda todo, todas las actividades de Servicios Públicos antes, durante y después. Siempre vamos a tener gente dispuesta ahí trabajando, mientras está la gente ahí manteniendo las áreas limpias, después cuando ya se vayan muy tarde también hay cuadrillas ya preparadas. Para eso lo que se le pide a la comunidad es que nos apoyen, que así como te lleves la conchita cuando llegues a la playa, pues también te lleves la basura. No nos las dejes ahí, cuidar las palapas, no hacer fogatas por las noches, porque eso es muy peligroso. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.